buenos días, muy buenos días, qué gusto saludarles amigos que nos siguen a través de nuestra plataforma digitales, estamos en directo a esta hora de la mañana en este miércoles veinticuatro de mayo y con una verdadera sorpresa realmente porque ni siquiera están habilitadas todavía las taquillas en el estadio eh Chelatucles y ya hay una cantidad inmensa de aficionados olimpistas que quieren adquirir su entrada para el domingo para el juego de vuelta de la gran final que se disputará en este estadio vuelve el fútbol a la Tegucigalpa es con la gran final el partido decisivo entre el Olimpia y el Olancho FC cinco de la tarde el juego el próximo domingo y resulta que desde hoy ya la directiva del Olimpia había anunciado el inicio de venta de boletos y pues la gente se ha volcado ya estaremos haciendo un recorrido por todo este sector porque es un mar de aficionados que desde muy temprano se han venido acá como lo pueden ver ustedes en la imagen ahí en una de las taquillas que al parecer van a habilitar pero ya me voy a acercar allá para platicar con la afición que les han dicho a qué horas comienzan los eh la venta de boletos en taquilla porque recuerden los boletos son en taquilla y en los kioscos Dilo nada más no son de manera electrónica como en otras ocasiones se van a vender físicamente en las taquillas como pueden observar ahora mismo y en los kioscos de Dilo que es eh la empresa con la que Olimpia trabaja para la venta de boletos en este campeonato así que es una locura hay una acumulación de aficionados bastante grande ya vamos a mostrarles más imágenes vamos a ir a la parte baja también de acá del barrio morazán miren es impresionante la cantidad de aficionados que están a esta hora de la mañana nueve con quince eh la verdad que lo que dice Mari Fuentes eh es cierto es importante que se tomen las medidas de seguridad porque pues todo mundo quiere comprar su entrada todo mundo quiere estar el domingo en el regreso del fútbol al estadio Chela Tuclés con la reapertura de la cancha ya una nueva cancha híbrida y que será pues estrenada el domingo con esta gran final entre el Olimpia y el Olancho FC es increíble me voy a alejar un poco y voy a caminar hacia el otro sector donde hemos visto unas filas inmensas de aficionados que están sentados esperando nos dicen desde muy temprano pues yo no había pasado por este sector eh me recibí un par de mensajes en el nacional es una locura y nos venimos para poder informarles a ustedes a través de nuestras plataformas digitales en deportes Televisentro estamos respirando viviendo la gran final del fútbol hondureño como lo hicimos en la previa durante y el postpartido de ida en Olancho hoy pues ya aquí en Tegucigalpa se respira fútbol nuevamente y es una verdadera locura bueno es importante saber que que dice la gente porque la gente se ha venido porque se vinieron les confirmaron que ya a esta hora iban a estar de venta los boletos que ha pasado aquí realmente porque es una cantidad de gente bastante grande de aficionados olimpistas por supuesto que están aquí presentes en el Chelatucles en las afueras es increíble miren voy a hacer un recorrido pequeño acá por una de los accesos principales en aledaños al barrio Morazán y si y si ven la fila es enorme enorme y voy a llegar hasta el final a donde está la fila es enorme la cantidad de aficionados que está presente acá en las afueras del Chelato uclés así que vamos a seguir caminando hacia allá para que ustedes vean la magnitud de lo que les estoy platicando y que no sólo se los cuente sino que lo vean miren más afición más afición que está queriendo adquirir su entrada las taquillas todavía no están pues entendemos habilitadas en el otro sector también hay un kiosco dilo y también la gente está haciendo fila y aquí en las en las cercanías del estadio así que miren más afición mucha más afición del olimpia que se ha venido temprano como pueden ver a hacer fila y pues para intentar comprar su boleto la verdad que sorprende porque apenas se han habilitado apenas se anunció de que hoy iban a comenzar la venta de boletos y la gente se ha volcado se ha venido desde muy temprano saludos saludos a todos los que están conectados con nosotros y siguiendo la transmisión en directo a través de deportes tvc aquí estamos y bueno entendemos que a las nueve de la mañana estaba previsto el inicio de la venta de boletos pero todavía no ha comenzado a esta hora de la mañana continuamos aquí caminando miren impresionante la cantidad de aficionados que están por acá sentados uno otro de pie a la espera de que habiliten las taquías todo mundo quiere venir el domingo a ver la nueva cancha del nacional chelato clase y no sólo eso lógicamente sino que el partido la gran final lo que decide todo al nuevo campeón del fútbol hondureño o será el olimpia que repetirá ganará la copa 36 o se estrenará el olancho eso lo vamos a ver el domingo acá en esta cancha que como pueden ver pues en las afueras al menos ha generado mucho entusiasmo mucha expectativa el regreso del fútbol a tegusigalpa con la gran final del fútbol hondureño increíble la cantidad de afición obviamente olimpistas entendemos que la afición de los lanchos se trasladará del domingo en 24 autobuses nos han informado son boletos que ya la directiva va a adquirir para poder distribuirlos allá y pues según nos han informado les han distribuido una cantidad aproximada de 1500 a 2000 entradas a los solanchanos para que vengan a apoyar a su equipo el domingo acá al chelato ucles y pues aquí los capitalinos los de sus alrededores van a tener que ingeniárselas porque miren ni siquiera han abierto la taquilla y cómo está ya ya está full aquí de aficionados como decimos puro limpia puro agente del olimpia viene con sus sombrías también representativas del olimpia hay un calorcito delicioso a esta hora de la mañana acá en tegusigalpa un sabor un sol sabroso y la gente pues a pesar de eso no se ha quedado se ha venido al chelato ucles al estadio nacional también vemos representantes de dilo que ya están por acá me imagino van a coordinar la venta de boletería y y eso después lo que les estamos mostrando vamos de regreso hay una taquilla nada más habilitada en el sector de populares o en el sector de sol como le conocemos y bueno vamos a ver vamos a ver qué qué pasa aquí con toda esta gente si puede finalmente irse tranquila hoy al final de la mañana con sus boletos en la mano aquí está mire mucha afición olimpista ya andan hasta con la camisa del olimpia aquí representando pues a toda esa afición merengue de todo el país vamos a platicar con este varón que está aquí haciendo fila desde temprano para adquirir su boleto me imagino muy contento que vuelve el fútbol a tegusigal claro buenos días aquí estamos haciendo fila para ver el león les informaron desde que desde muy temprano iba a abrirse la taquilla a las nueve y media dijeron que iban a abrir estamos esperando y y cómo de qué parte de tegu viene no es suyapa suyapa y cómo cree que le vaya león el domingo vamos a ganar siempre cien por cien olimpista cuál es su nombre adan vaca don adan vaca cien por ciento olimpista desde la aldea de nueva suyapa aquí en tegusigalpa está listo dice para comprar boletos y poder pues estar el domingo presente en esta gran final del fútbol hondureño impresionante la cantidad aficionado a ellos les han dicho que a las nueve treinta van a habilitar la taquilla ya para poder empezar a adquirir sus entradas así que desde hoy miércoles la directiva anunció que comenzaba la venta y miren nuevamente me comentó con esta imagen mientras les recuerdo mientras les recuerdo el precio para la gente que nos está viendo y se quiere venir a comprar su entrada pues les voy a recordar los precios que el olimpia puso a la disposición para toda la afición que quiere venir el domingo acá al estadio chelato ucles impresionante la cantidad de aficionados a esta hora de la mañana recuerden el partido cinco de la tarde no a las seis como se había anunciado inicialmente cinco de la tarde cinco de la tarde el partido del próximo domingo aquí los tengo doscientos sol sombra cuatrocientos y mil lempiras silla sol doscientos lempiras sombra cuatrocientos y silla mil lempiras a partir de hoy miércoles veinticuatro en kioscos de dilo y acá en las taquillas del estadio donde estábamos presentes a esta hora de la mañana porque apenas son que ahora es nueve con veintidós nueve con veintidós impresionante mis queridos amigos con estas imágenes y esta última parte del recorrido me voy despidiendo de ustedes más información en deportes tvc punto com en todos nuestros espacios digitales les estamos contando señor alex márquez lo que está sucediendo en las afueras del estadio nacional chelato ucles con la presencia del olimpismo que quiere adquirir su entrada desde ya para estar el domingo en el duelo de la gran final entre el olimpia y el olancho olimpia olancho el domingo a partir de las cinco de la tarde bueno la gente se sigue acumulando por aquí miren una verdadera locura realmente aquí estamos nuevamente en la taquilla para irnos despidiendo desde este sector más imágenes en nuestras diferentes redes sociales en los espacios informativos de tele vicentro también les estamos contando más adelante más detalles de todo lo que está pasando acá con la el inicio de venta de boletos en el estadio nacional chelato ucles y nos despedimos con este grito de este varón como dice vive la olimpia va a estar bravo comprar boletos si estamos haciendo fila entre las cuatro de la mañana para ver si logramos de hacer fila porque no han venido los de dilo para para vender los boletos pero aquí estamos haciendo fila treinta nos dicen que están por acá ojalá que se que digan así porque nosotros de las cuatro de la mañana y mira qué hora son y mira la cantidad de gente que hay pero lo importante que logremos de comprar los boletos cuatro de la mañana se vino a las cuatro de la mañana estamos cuatro de la mañana cuál es su nombre aníbal torres aníbal torres desde las cuatro de la mañana dice que está por aquí presente en el estadio chelato ucles saludos jorge el domingo gana león elgar estrada saludos a todos nos quedamos con estas imágenes más información en deportes cbc.com gracias a todos por acompañarnos saludos y que dios los bendiga y y y y y y Gracias por ver el video.